Hola que tal amigos de Seres Maravillosos, generalmente doy algunas notas, algunas noticias acerca de algunas cosas chuscas, cosas interesantes, cosas buenas acerca de los animales, sin embargo en esta ocasión tengo que mencionar algo bastante triste y que recientemente se han dado muchos casos alrededor del mundo, esta ignorancia por parte de las personas, esas ganas de estar lastimando a los animales. Les comento que la tortuga marina que ves en pantalla estaba tranquilamente en su hogar, el mar, cuando de repente fue arrastrada de su casa en el mar Mediterráneo, no solo la sacaron del agua para que la gente se hiciera fotos con ella, sino que también fue golpeada repetidas veces y pisada. Todo esto ocurrió en la playa de Habana de Beirut, en Líbano. Un niño que lloraba fue forzado a ponerse sobre la tortuga, aunque el niño ni siquiera estaba interesado en ello. Por suerte, entre esa muchedumbre de ignorantes y bárbaros, hubo un par de personas que se preocuparon por la tortuga y fueron a ayudarla y a llevarla a un sitio seguro. Ahora la tortuga está siendo cuidada en la organización Animals Libanon. Este animalito pasa sus días en una piscina de rehabilitación preparada por sus rescatadores. Jason Mier, director de Animals Libanon, dijo a Tedodo lo siguiente. La tortuga tiene una marca muy evidente en el cráneo donde ha sido golpeada. Todo lo que podemos hacer es darle antibióticos para evitar cualquier posible infección mientras la herida se cura, explicó. Cuando la tortuga se recupere del todo, será devuelta al mar. Platícame tú qué crees, cuál es tu impresión, cuáles son tus opiniones acerca de esta gente ignorante que siempre trata de hacerse selfies con animales y no le importa causarles un daño. Eso es realmente indignante. Muchas gracias por ver el video. Si te gusta, no olvides suscribirte, dar like y también puedes compartir en redes sociales si fue de tu agrado. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.